La operación Diamante Verde comenzó hace un año y medio y fue exitosa. Se logró incautar una tonelada y media de marihuana, armas de grueso calibre, 19 vehículos de alta gama y 283 millones de pesos en efectivo. Además, fueron detenidas y formalizadas 23 personas por tráfico de drogas y lavado de activos. Importaban grandes cantidades de semillas, las cuales eran destinadas al cultivo y finalmente a la comercialización de marihuana a distintos compradores del país. Pero el juez de garantía de Ovalle, Luis Muñoz, los dejó en libertad tras el pago de una fianza de 2 millones de pesos cada uno. En cuestión de minutos, los 23 imputados depositaron en el tribunal 46 millones y desaparecieron. Y uno siente de alguna manera que los esfuerzos son en vano cuando se toman este tipo de decisiones. En este nuevo caso, la Corte de Apelaciones de La Serena revocó la medida y ahora los 23 narcotraficantes están con orden de detención. Este martes, una mujer de 25 años, integrante de la banda, fue detenida tras un control de rutina en el balneario de Guanaqueros. Las figuras penales que entran en juego básicamente son las de asociación ilícita, tráfico de drogas y lavado de activos. Estos clanes familiares están en la mira de la PDI desde el año 2019. Ya son la tercera generación de narcotraficantes locales con un amplio poder adquisitivo. Empresas de fachadas y de papel. Todo para justificar el dinero proveniente del narcotráfico. Por ahora, los 22 delincuentes están en calidad de prófugos y son intensamente buscados por las policías. A nosotros nos parece que esas personas debieron haber quedado en prisión preventiva desde el inicio. Y efectivamente implica un esfuerzo policial adicional, porque ahora efectivamente para mantenerlos en prisión preventiva hay que ubicarlos, detenerlos y colocarlos en prisión. Este es el segundo caso polémico en que un juez deja en libertad a peligrosos delincuentes en la región de Coquimbo. En junio de este año, otro magistrado permitió el pago de 5 millones de pesos por cada uno de los integrantes del tren de Aragua en Los Vilos. Se puede realizar efectivamente una investigación de carácter disciplinario a través de una queja disciplinaria que puede interponerse por cualquiera de los intervinientes en la causa y efectivamente el juez pudiera llegar a ser sancionado por esta decisión que se aparta del derecho. Y nuestros equipos jurídicos están evaluando la posibilidad de solicitar al juez que se inhabilite en lo sucesivo en lo que se refiere a ver esta causa. En cuanto al caso del tren de Aragua en Los Vilos, después de casi 90 días, solo tres delincuentes han sido recapturados y otros dos continúan prófugos, probablemente fuera del país.